muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al mundo apasionante los videojuegos hoy os traigo un nuevo proyecto pero va a ser un proyecto un poquito especial vale es un proyecto de un tera que se llama proyecto maléfica si maléfica o sea a mi colega le ha salido de dentro maléfica es que tiene una obsesión por ponerle nombres raros a los proyectos pero bueno si es feliz le vamos a dejar verdad pues nada proyecto maléfica de un tera ahora os cuento todo después de la intro vamos allá bueno después de la intro os voy a explicar un poquito primero de todo dónde lo podemos conseguir y en qué se basa este proyecto y luego ya pues le echaremos un vistacillo por encima para ver qué tal ha quedado y veréis que es vamos está guapísimo primero de todo el proyecto maléfica de un tera que es pues es un proyecto de cuarenta y otros sistemas vale con los rom sets algunos completos otros no pero sobre todo lo que está es es crapeado al cien por cien revisado y no va a faltar ni una carátula ni un vídeo así pues a la gente un poco que que se mete un poquito en el tema este del retro y va pasando los juegos y de repente no le sale una carátula y ya le saca de la inversión del retro y cosas de esas pues esto con estos proyectos no va a pasar también tenéis en youtube que ha sacado mi compañero 10k hilo el proyecto ya con dos teras que será el que os estoy presentando más otros sistemas más hasta llegar a los dos teras pues esto es el proyecto maléfica donde lo podéis conseguir bajo en la descripción os dejo el telegram aquí os unís preguntáis por él preguntáis con las condiciones para tanto pues nuestro canal premium como en nuestro canal retro bad y retro bad infinito vale ahí dentro es donde estará nuestro proyecto este maléfica tera 1 y luego estará el de mi colega también maléfica tera 2 vale entonces como como vamos a ver cuando ya estáis dentro en el telegram y hayáis pedido las condiciones y ya estáis dentro de los canales pues vamos a verlo vale pues ya estamos aquí vamos a hacer como que ya hemos pedido las condiciones ya hemos pues eso el donativo del paypal y ya tenemos nuestro acceso a nuestros canales tanto retro bad retro bad el retro bad infinito como en nuestro canal premium pues en nuestro canal infinito consta de dos partes vale que sería donde están el sistema vale para el retro bad vale para que os hagáis una idea y luego está el otro donde están las rooms los sistemas para vosotros cogerlo a vuestro gusto entonces tenéis dos opciones una coger lo que este vídeo os estoy enseñando hoy que es el proyecto maléfica de un terabyte que luego como se ha dicho antes también estará el proyecto maléfica de dos terabytes que lo ha hecho mi compañero 10 kylo o pillaros la base que es el retro bad infinito base maléfica y vais al apartado de las rooms vale donde están los sistemas y hacerlo a vuestro a vuestra capacidad de discos duros a los sistemas con google que os guste etcétera vale aquí vamos a hablar ahora del proyecto maléfica de un tera porque he dicho que es especial pues de la manera de que viene con 48 sistemas todos escrapeados al cien por cien todos funcionando todos los juegos que hemos metido de esos 48 sistemas funcionan a la perfección con sus carátulas sub vídeo de presentación todo 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 al cien por cien vale lo otro sí que es cierto que como es más a grosso modo pues ahí entra todo o sea entran pues muchísimos juegos de otros países y todo que lo que hace es que al escrapear no todos están al cien por cien vale hay para mejor un 60 o un 65 por cien que está muy bien para la cantidad que es que ya llevamos aproximadamente casi casi unos 12 o 14 terabytes de juegos o sea eso es muchísimo vale entonces luego hemos hecho lo que son proyectos más pequeños pero al cien por cien escrapeados y al cien por cien acabados este sería el proyecto que estoy presentando yo proyecto maléfica un tera y luego está el proyecto maléfica dos teras como veis aquí en pantalla todos los sistemas que hay y luego os descargaríais que son como os indica aquí 238 partes las descargáis las descomprimís y ya lo tenéis todo configurado y todo para meter pues en una bar top en el ordenador mismo en cualquier sitio le dais ya jugar y punto ya está no 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 hay más complicación que está y tenéis ahí todo bien puesto y bien configurado como os he dicho antes y bien escrapeado con todas sus carátulas y con todo de acuerdo pues ahora ya sabiendo cómo se coge como lo conseguimos como se instala y como todo pues nos falta una cosa vamos a probarlo cuando le deis a empezar ya estamos aquí vale ya estamos en el programita hay una intro muy chula que la dejo de sorpresa aunque creo que en el otro vídeo sí que se ve que la ha hecho mi compañero de skyro y la verdad es que es una pasada y ahora pues vemos aquí que ya estamos ya estamos con el proyecto ya descargado y activo y aquí es lo que vamos a encontrar vamos a ver todos los sistemas que hay llegamos del 232 x sega saturn model 3 trincas naomi si no queréis entrar y contar los juegos veis arriba como pone los juegos que hay 83 juegos de neo geo la otra neo geo 43 la neo geo pocket playstation que hay unos 78 juegos playstation 2 que hay 55 psp que tenéis 313 juegos de psp 3 de o la amstrana astran gx 4000 arcade final burn light boom que estos son jueguecitos con con pistola mame que es las recreativas atari 2600 atari links la jaguar la sufami turbo la wonder one color el capcom sistema 1 sistema 2 y sistema 3 luego el cave coleco vision amiga cd xbox pc engine pc engine de cd pc fx nintendo es que esto es una maravilla game boy super nintendo virtual boy nintendo 64 game boy color luego nintendo gamecube game boy advance pokemon mini super nintendo msu atom is wave sega master system sega mega dry game gear y sega cd vale aquí están los 48 sistemas y todo es funcional vale o sea por ejemplo nos metemos en el model 2 vale y vemos aquí que aparte del logotipo vale al ladito muy chulo o sea la máscara es impresionante veis aquí que cada cosita que sale sale la carátula abajo y sale un vídeo presentativo para que veáis qué tipo de juego es vale veis aquí que tenéis en el model 2 todas las máquinas que hemos ido a gastarnos los dineros ahí en las recreativas pues aquí lo tenéis ya en casa el sega rally todo con los gráficos de aquel momento todo va con los mandos el mando configurado yo por ejemplo estoy jugando con el series x2 vale el élite y va perfectamente vale o sea ni lag ni nada por el estilo conforme le doy baja la ruedecita le damos atrás salimos aquí otra vez por ejemplo nos vamos ahora por ejemplo a tomis wave con el nombrecito en el puesto en el título del juego con la cara de la vídeo de presentación todo es creado al 100% vamos una pasada salimos fuera ahora por ejemplo nos vamos a que voy a advance vale y aquí tenemos pues el 007 lo que es que es un detallazo lo que es el nombrecito al lado vale que se lo en vez de ser el nombre normal que te pone el nombrecito normal vemos la carátula abajo el vídeo presentación y el logotipo de lo que estamos viendo sea espectacular vamos después de todos los sistemas pues vamos a ir probando algún jueguecito mira por ejemplo super nintendo vamos a ver entramos aquí vemos que está todo con sus logotipos del título bajo las pantallitas los vídeos mira por ejemplo este vamos a probarlo veis que carga super rápido lo que se estaba comentando son los biseles que ahora y el formato de televisión de tubo es una pasada te da esa sensación de cuando de niño estabas conectado ahí a la super nintendo con los biseles al lado aquí vemos conami y nada vamos al tiny toons que quien no ha jugado a este juego en aquellos tiempos era un juegazo vemos aquí que empezamos veis lo rápido que va lo rápido que entra saltamos intros todo y como os he dicho antes manejamos con el mandito y esta vez este va con el analógico perfectamente y sin ningún tipo de lag vamos aquí saltando para qué tiempos veis el formato el cómo se ve del formato televisión es que es una pasada o sea es una sensación increíble para volver a tu niñez vale vemos que que va perfectamente todo muy bien y nada y si queremos salir pues es apretar al select y al estar a la vez y veis que súper rápido se va aquí otra vez y a elegir otro jueguecito os acordáis del súper tenis el mejor juego de tenis y ahora vamos con otro sistema vamos a ver vamos a probar pues un model 3 de sega vemos aquí daytona daytona usa sega rally virtual striker virtual striker 2 vamos a ver por ejemplo el daytona el daytona usa que este me flipaba un huevo y este es el 2 vale que salgan estas pantallitas nos rayéis está cargando el juego y cuando eso simplemente carga ya funcionar aquí estamos daytona y este sí que es cierto que cuando vamos a elegir algún algún circuito es con el gatillo porque lo da que es como el acelerador cuando apretamos a la máquina vale elegimos coche automático es que tiene pues la sensación de la pantalla de tubo de las recreativas y aquí ya empezaríamos a jugar ya que ya aquella en aquel momento estos gráficos eran la releche ya pues se han hecho ya un poquito antiguos pero bueno y vemos que va muy lijado muy suave se maneja con mando con el analógico con todo vamos aquí adelantando y de cierre volvemos a acelerar muy bien vale me acuerdo que tenías que ir a toda hostia más que nada porque si no se te acababa las 100 pesetas que valía porque estas máquinas valían más caras que las normales y se te acababa el tiempo y tenías que adelantar a todo posible para el siguiente circuito así hasta ver si podías quedar primero en los tres circuitos pero aquí teníamos que quedar vamos lo máximo posible adelante para que te cumpliera si no luego no te daba tiempo vemos que va perfectamente y nada como os he dicho los dos botones a la vez y es que sale rápidamente vamos sale rápidamente al menú y ya pues te podrías ir a otro sistema y así y así y así todos los sistemas que hemos puesto en este proyecto maléfica de un tera pues nada espero que os haya gustado el vídeo me despido hasta el próximo chao y